India va camino de convertirse en la nación más poblada del mundo, superando a China en 2,9 millones de personas a mediados de 2023, según datos publicados el miércoles por Naciones Unidas. El país del sur de Asia tendrá un estimado de 1,4286 mil millones de personas contra los 1,4257 mil millones de China a mediados de año, según las proyecciones de la ONU. China ha tenido la mayor población del mundo al menos desde 1950, cuando comenzaron los datos de población de las Naciones Unidas. Tanto China como la India tienen más de 1,400 mil millones de habitantes y juntas representan más de un tercio de los 8 mil millones de habitantes del mundo. No hace mucho no se esperaba que India se convirtiera en el país más poblado hasta finales de esta década. Pero el calendario se ha acelerado porque China tiene una población envejecida, con un crecimiento estancado, a pesar de que el gobierno abandonó su política del hijo único hace siete años. Por el contrario, India tiene una población más joven, un descenso de la mortalidad infantil y una tasa de fertilidad más alta, a pesar de que bajó de más de cinco nacimientos por mujer en 1960 a poco más de dos en 2020. India cuenta con el mayor número de jóvenes, 254 millones con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. Según los expertos, esto podría significar una mano de obra en expansión que impulse el crecimiento del país, pero también podría convertirse en un lastre demográfico si el creciente número de jóvenes de la India no tiene un empleo adecuado. Gracias. 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 Gracias.